Vamos con Yadira Carrillo. Yadira Carrillo casi rompió en llanto al ser entrevistada por diferentes medios de comunicación. ¿Por qué? Pues por el tema de su marido, cuando le preguntan cómo se encuentra. Ahí estamos, ahí estamos. Seguimos en lo mismo. No le encuentran nada, pero entonces, por favor, ya que me lo suelten. Por favor, ya, ya, ya es mucho tiempo. Por favor. No le encontraron nada. Dijeron que defraudación fiscal, nada. Es el mejor pagador de impuestos. Tiene sus cosas perfectas desde siempre, desde siempre. Ya, por favor, ya es suficiente, ya es suficiente. Pobrecito. De verdad es una persona súper ordenada. ¿Cómo está de salud, Yadira? De salud, bien, está bien, cuidándose mucho. Me voy porque atrás nos están pitando. Textualmente dice Yadira Carrillo, no le encontraron nada. Y ya déjenmelo, ya suéltenmelo. Tiene problemas de salud que todos sabemos. Su marido, la expareja también, por supuesto, es Leticia Calderón. Y ahora, pues, ya sale. Fíjate que es la primera vez que la veo un poquito ya como más desesperada. Porque siempre los medios la entrevistan. Es muy accesible con los medios y siempre platica. Y la veo siempre muy en paz. Pero esta vez sí la vi más mortificada diciendo, ya suéltenlo. Pues ya suéltenlo, ya suéltenlo. Pero que se lo diga a las autoridades, no a los medios. Sí, este, yo no sé. O sea, yo la verdad es que no es un tema que realmente yo te pueda decir que lo domino al 100%. Porque involucra mucho la política y entender los contratos y lo que pasó. Y a quién, y a quién este representaba legalmente y por qué. Este, pero, pero es lo que pide su mujer. Eso lo está pidiendo su esposa. La familia siempre va a pedir, pero pues la justicia es la justicia, ¿no? Pues no te acuerdas la mamá del Chapo también. Ella pedía, pues porque era su mamá, ¿no? Hay que entender eso. Finalmente son familia y creo que tienen todo el derecho, pues, de sus entrevistas pedir este tipo de cosas, ¿no? Podrán criticarla mucho, pero al final de cuentas es su esposa. Pues sí, es su esposa. Habrá que ver qué dicen las autoridades. Dice Leti Casillas que se le está acabando el dinero. Fabi Ruiz dice, Yadira ha de estar desesperada porque se le... Ustedes creen que se le ha de estar acabando el dinero, por favor. Pues se tenía una posición envidiable. Envidiable y no le encontraron nada, quiere decir que pues por ahí está. Claro que es el culpable, el esposo Yadira Carrillo, dice Irene González. Nos saluda Latinazo Music. ¿Cómo estás desde Argentina? Pues es su pareja, pero las autoridades no dicen lo mismo. Dice Malit Orgon. Exactamente. Sí. Pues sí, y está embarrado con gente muy... Gente de la que siempre se hablan cosas muy malas, ¿no? Pues de expresidentes que están hasta el cuello, ¿no? Hasta el cuello de corrupción y de acusaciones de todo tipo. Oigan, ayúdenos por favor en este momento a darle un me gusta a este video. Vemos muchísima gente conectada.